Yo soy la que, como este, hice la investigación sobre la comida medieval. Toda la taberna hace alusión a la comida chatarra de la época. Lo dulce se fue muy rápido, me queda lo que es salva, que es un turrón de maní. Los productos que tenían en esa época es como la slow-up cocina que hablan ahora, o la soberanía alimentaria, entonces es como que todo vuelve. Y la verdad que la onda medieval es algo que a todos nos copa desde toda la vida y nada, era un evento al que no podíamos no venir. Yo sinceramente de la historia medieval, en general la estética y la forma de contar las historias, era lo que a mí más me atrae. Yo en concreto busqué en YouTube Atuendos Medieval, y la capa de esto es una tipo sábana para la cama, hay que ponerle ganas nomás y con las cosas que tenés podés hacer un montón. Y está muy bueno, todas las artesanías, todas las cosas que hay para ofrecer, muy buen trabajo, mucho esfuerzo se ve. Está muy divertido también el tema del soft combat, es algo detenido siempre.